Siguiente información, una buena cantidad de mercaderías fue incautada de un Onius de transporte público de la empresa Puerto Elsa, que se presume es de contrabando, pues no contaba con la documentación. La incautación fue en el puesto de control de la aduana en Vista Alegre, allí en la zona de Remanso, y entre las mercaderías que se encontraban debajo de los asientos se puede nombrar a una buena cantidad de tomates, azúcar, leche en polvo, aceites de distintas marcas, harina, cebollas, entre otras mercaderías. El conductor del Onius, Julio César Zubeldía Vera, también fue detenido y está en la comisaría cuarta de Villa Ayes. Igualmente, ayer en horas de la tarde fue incautado unos mil litros de combustible que estaba siendo transportado en un bidón grande, en un camioncito. Siguen entonces los controles en el puesto de aduana en Vista Alegre y, lógicamente, la incautación de mercaderías como así también de combustible. David Baez, oficial de policía, y Carlos Figueredo, funcionario de aduanas. Al verificar el Onius, se encontró mercaderías varias, por lo que se procedió a su traslado hasta el depósito jical de la aduana. Se dio comunicación al Ministerio Público y el chofer se quedó detenido en la comisaría cuarta de Villa Ayes, a cargo de la unidad. Especializada en anticontrabando. Y finalmente... Y finalmente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!